mire que vaya como se han comido los vampiros en otro lado no sólo puede salir de ellos tan loco medio para que se puede ser otra parte también claro si yo le hice en un brazo yo no puedo así pero que ya escuché mi nombre que estábamos hablando de tico y viene y dice se quieren pelear por ti con las dos el día especial por dos y más mire si me cayó de esto de los chupetes si me cayó de mal a mí entonces vino el man y lo que hizo fue como andaba el chupete aquí ella le preguntó quién te lo hizo y le dijo que por ajá por el resto y toda la cosa pero le dijo que yo y ni siquiera se lo hice yo me molestó porque no me molestó porque anda diciendo que lo hice yo y no se lo hice yo porque no lo hizo ella es que me da a ese yo digo que se lo haga para que ella no se siga andaba andaba tan enojada que que andaba tan re estaba andaba tan enojada que juntitos andaba recogiendo basura y con la misma bolsa no recogimos nada porque ya todos lo habían recogido el paso libre va van a creer que es RCC por aquí y la Nayeli por allá y van a creer que la hacía para atrás la hacía así viciándole así como que vieron la llamada la Nayeli sí es que ahora este día creo que todos nos hemos dado cuenta la Nayeli estamos con mi mami y con Carlos allá y esa viejita de dónde salió no es que estaba más elegante todavía va para cuando va a ser la sanación especial no sé como qué tipo de ecuación especial este brandon sí la cena para la cena le digo para la otra para la otra mañana a ver una de la mitiana este de postres que hay ahí todo y la Nayeli del lado así vi a la Nayeli le digo yo al lugar que le lleve mitiana el pan y todo eso a mi carta con la boca no está no está no está no está ayane ajá y llegó a decirle que no sé quién dijo pero como que da a decirle un chambre a Henry fue holo para quedarse no a decirle chambre a la norma holo para quedarse la palabra de Henry y ahí se quedó el fin a dormir a dormir ahora me gustó porque la comida se fue súper rápido y cae cae o prácticamente ajustada o sea cabalito pues no sobró tal vez sobre sobraron las pastas así como la de coli de codito la rusa que más oro una vez en mis años la pasta de la salga es que la gente pensaba que piscaba pero esta buena va a querer para si despaciamente vamos a abandonar y quitó a la joana a la joana no la regañan ya pues ya no la regañan pues ya la regañan así llegó con el hito rápido ahí sí pero no va a ser alejandro que dice la regaña de verdad que sólo se siente yo para que le bajó a que porque 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 como estábamos hablando del micrófono pregada la puso choco la música de fondo pues a tres señalas para allá con la cámara porque escuchaba allí donde estábamos escuchaba muy fuerte no no se escuchaba lo que decían es que se descuida su zona de trabajo yo voy a cantar para que nos guste dale para cantar pues yo no sé qué cantar ay dios espero que no haya salido un reggaetón a la gloria de eso no cantar pues porque después van a decir que qué feo cantar además que le puede molestar los oídos a la gente mala onda no vas a gritar vas a cantar ay ya ya volvió la amistad la norma y la fátima temprano la fátima rechazó a la fátima pero yo soy hombre le dijo por tu culpa por culpa de ella le dijo ya te vimos media hora tenemos de estarte viendo mira la cara de afligida media hora tenemos de estarte viendo que estaba con la norma la cara de afligida gran paz pues la casi fue todo abrazada está loca claro aquí a ella yo le decía licenciada mandilón pero a mí me da vergüenza así como la fátima que no hasta pena pero no me quita nada somos amigos amigas no pesi que onda no porque a dios le corrió la gana vaya pancito quien va a querer pancito ya no quieren pancito nadie a mí me gustaba más el plátano pero el plato nos ha río vaya pancito mira ya está el otro que la ola emily no hay como estaba platicando como que no vimos ya rato no 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 la bájima si para que nos vamos a dar paz la norma no le va a hablar vijito creemos ya agarren cancito una maldita bien cancito van a de para nada ya si me la yo la venía a la me dijo a la 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 la a la la con la porque yo había cocinado pollo a un igual yo pero yo me gustó y yo ya yo por eso yo por eso no le digo nada a henry porque el chavo de mi amiga pero niña tiene 30 años a mí me vale que tenga 30 pero porque ahí si no y fátima fátima testigo necesitamos y yo respeto el chavo de mi amiga y la barra y testigos bastante bastante parecido para que la gente bastante y bueno cocinando aquí donde hubo amor bueno hola quiero ser una persona mira dónde está el desgraciado ahora hasta la estrela y mira ahora y donde habrá recogado la cara que la anda llena de brillo es cierto representadora y que puedo decir ahorita no sé lo que buscan las muchachas de los albañiles gente gente dice amigos amigos yo no le hago eso así de tan desbolado que vamos a hacer ahorita después para yo decidir avistarlo mire esperamos